En este video explicaremos cómo usar el correo electrónico en Atamá. En la plataforma Atamá tenemos un espacio que se mantiene en cualquier curso que se llama Mi Cursada. Para enviar un mensaje tenemos que dirigirnos al bloque Mi Cursada, desplegar la flecha de Mi Correo y hacer clic en la opción Redactar. Luego seleccionamos el curso en el que deseamos escribir. Presionamos el botón Continuar y agregamos los destinatarios. Nos aparecerán todos los participantes del curso y la plataforma nos da la opción de buscar los destinatarios. Vamos eligiendo a quienes deseamos escribirle seleccionando el botón Para. Terminada la selección presionamos el botón Aplicar. Ya podemos redactar el asunto y el mensaje. También podemos adjuntar un archivo desde nuestra PC haciendo clic donde muestra la imagen. Hacemos clic en el botón Seleccionar archivo y concretada la selección presionamos en Subir este archivo. Como muestra la imagen el archivo se encuentra cargado y solo tenemos que hacer clic en Enviar. El correo de Atamá tiene las mismas opciones que cualquier servicio de correo electrónico como Gmail, Outlook, Yahoo, entre otros. Encontraremos la bandeja de entrada donde podremos acceder a todos los correos que hemos recibido. Destacados para ver los mensajes importantes que previamente hemos marcado con una estrella. Tendremos un espacio de borrador donde están todos los mensajes que no hemos enviado pero quedan guardados. Es importante que siempre, luego de enviar un mensaje, hagamos clic en Enviados para chequear que nuestro correo se ha mandado correctamente. Por último, tendremos una papelera donde irán por un tiempo todos los mensajes que eliminemos.